Crecer en YouTube no es fácil, ya que muchos se estancan, otros se esfuerzan pero no tienen el recibimiento que merecen, y otros simplemente se rinden. Así que el día de hoy, aprovechando que tengo una comunidad relativamente grande a comparación de otros canales... ¡No te salgas, te estoy viendo! Me gustaría empezar una pequeña sección en el canal hablando sobre canales poco conocidos, pero que sin duda tienen muy buen contenido y merecen apoyo. Así que sin más, ¡empecemos! Silvania Castle es un canal que me llamó mucho la atención. Ya que a pesar de tener videos excelentes con muchas visitas, siento que necesita más suscriptores. Ya que siento que tiene un contenido bastante bueno hablando sobre videojuegos en general como Fortnite, Sonic, que ya saben, las cosas que solo me gustan a mí. Y además es la única persona junto conmigo que defiende Sonic Colors. ¡Yay! Así que simplemente vean su contenido, no se van a arrepentir. Por lo cual este jueguecito es una collab entre el estudio Arsets, el estudio actual del señor Oshima, y el Sonic Team. Entre todo lo que se sabe de este jueguecito, intentará ser lo más fiel posible a los juegos de la Genesis. Con sus añadidos, pero manteniendo esas físicas clásicas y el... ¡Momentum! Aparte de eso, chicos, quiero informarles que... ¡No habrá greenfield! ¡Vamos, carajo! ¡Y vamos por manchucha! Ay, Mr. Samus, ¿qué puedo decir de este güey? Sus videos son increíbles y con una edición excelente, no como otros. ¿Qué, yo qué? Pero, 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 pero... ¡Este güey sube videos cada eclipse Saturnal, güey! De hecho el güey tiene el cinismo de hasta en la descripción de su canal, volarse de eso. Pero, aún así, considero que él necesita más apoyo. A lo mejor y así, el pendejo este se anima a subir vidas. Los jugadores en un nivel seleccionó al azar, y en que llegue antes a la meta, ganaba. Este se volvió bastante popular entre los fanáticos, a pesar del sastre que era ubicado entre los jugadores. ¡No me jodas, habían un ch... La razón de su cancelación es muy obvia, infligir las leyes de copyright. Su creador tuvo que cerrar los servidores para que Nintendo no tome acciones legales y lo haga vivir bajo un puente. Unos meses después, aproximadamente, Nintendo sacó un juego de la misma temática con menos jugadores y de paga. ¡Y quise! ¡Ah, por cierto! Un grupo de desarrolladores... Mister Nexus, el cual es un canal que sube animaciones de Mario muy decentes, a pesar de ser un... ¿Cómo se llaman esos güeyes? ¡Ah, sí, Pexel Tuber, Pexel Tuber, eso, sí! Aunque, he de admitir que sí hay cosas en las que necesita pulirse un poco, pero en general, está bien. ¡Altoño, Pexel Tuber, eso, sí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! Soy Temp, es un canal que a simple vista no tiene mucho contenido, pero los pocos videos que tiene tiene una edición muy buena y de bastante buena calidad, así que les recomiendo pasarse por ahí y decir que vienen de mi parte. Y la marioneta loca entra en acción. Tenemos a Doomy que literal es un remake del tema de Nazabloog, haciéndola más movida y pegadiza, lo cual queda perfecto, ya que la batalla nos pide siempre estar alerta al ser atacado por todos lados y hasta nos siguen los ataques. Aparte que se hace muy satisfactorio ver como este trapo, espera no ese tipo de trapo no, de como un trapo hablante se desespera cada vez más y más al ser golpeado por sus propios ataques, con la misma intensidad de ganas de escuchar este tema una y otra vez, porque es adictiva. Sin más, puesto número uno. Y por último está el canal de mi amiga Brisa, la cual hace dibujos muy buenos, incluso me ha llegado a hacer fanarts y ha llegado a hacer fanarts a sus suscriptores. Así que me gustaría que se pasaran por su canal y que le dejaran algún comentario bonito y que se suscribieran, ya que le falta apoyo. Y bueno, esto fue todo por hoy, de ustedes ya dependerá si esto se convierte en una nueva sección o serie del canal. Así que denle apoyo y denle like y suscríbanse y compartan, todas esas mamadas. Ah, y también síganme en Twitter, que nadie me sigue ahí, por favor síganme en Twitter, me voy a... En fin, yo soy el Emi y aquí me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal!